Uno de los casos más impactantes, en donde dos hermanitas de 7 y 10 años perdieron la vida de forma trágica, a manos de dos sujetos y una fémina, el pasado 2 de septiembre del año 2022, en el barrio Ciudad Belén, vuelve a dar de qué hablar, luego que Alfredo Lara Ortiz y su novia Alison Yaosca Salgado Rugama solicitaran a los magistrados del Tribunal de Apelaciones Especializados en Violencia de Managua, la revocación de la condena que se les estableció. Alfredo Lara Ortiz, de 19 años, fue sentenciado a prisión perpetua, luego que se comprobara su participación en el hecho, pues este fue el que acabó con la vida de la niña de 7 años, atándole un trozo de alambre en el cuello. En la misma audiencia del juicio oral y público se condenó a 60 años de prisión a Alison Yaosca Salgado Rugama, de 18 años, por ser cómplice de los asesinatos y las tentativas de violación en perjuicio de las hermanitas. Estas menores fueron encontradas en completo estado de descomposición tres días después del dantesco suceso, tiradas en un predio montoso entre un colchón. El tercer participante de este inhumano acontecimiento fue un adolescente de 16 años, quien aparentemente es cuñado de Alfredo Lara. Este fue condenado por ser menor de edad a 6 años de cárcel, por haber asesinado a la pequeña de 10 años. Se conoció preliminarmente que el abogado defensor Francisco Mejía extendió esta solicitud ya que supuestamente no existe una prueba directa que vincule a sus defendidos con los hechos. Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares.